Rodrigo Ortega retrata en Sinestesia la vida juvenil del mexicano en sus diferentes facetas. Una película independiente que aborda el tema de las drogas con un enfoque alternativo. Realidades, distorsiones, beneficios y consecuencias se verán en pantalla a partir de un viaje ácido. Ella tiene un punto de quiebre en su vida, que es cuando consume por primera vez ácido y empieza a tener un viaje introspectivo. Y en este viaje es donde se atraviesa con la Sinestesia. Yo en mi investigación llegué a conocer a muchos tipos de dealers, de camellos, de mulas diferentes. Y económicamente varían mucho sus vidas y también su forma de pensar. Y quería yo ampliar un poco el espectro de la visión de estas personas. La película narra la cotidianidad de Martina, una mesera que, aburrida de dejar la vida pasar, se encuentra con el LCD, sustancia que expandirá sus sentidos y al mismo tiempo detonará su camino como narcomenudista. Martina es un personaje solitario, es un personaje que como vemos en la peli perdió a su familia. Y yo creo que, a partir del rechazo que tiene en casa, está todo el tiempo buscando la manera de hacer un equipo y la manera de encontrar gente que le ayude y que le ayude a salir. Si está el negocio puesto, ¿por qué no le seguimos? La intención del filme no es concientizar. De hecho, muestra de manera realista el trato con los proveedores, clientes y consumidores de las sustancias. Un panorama que permite abordar las reacciones de los protagonistas a partir de características individuales. Por ejemplo, las clases sociales. Tiene un rango como de 18 a 24 años. Es donde la banda, bueno, los chavos están mucho más curiosos ante el tema. Y creo que es cuando te puede pasar algo así. O sea, hay alguien que tiene mi edad o más, meterte un ácido por primera vez, pues igual y te, o sea, si entiendes el fenómeno, el fenómeno mental, pero no te cambia la vida. Si se pelea con el gato, güey, andas mal viajando. ¿Cuándo te comiste un ácido por última vez? Sinestesia se proyecta en la Filmoteca de la UNAM como parte del ciclo Cineastas Mexicanos Contemporáneos. En la Sala Julio Bracho, del 24 al 28 de mayo. Y en la Sala José Revueltas, del 31 de mayo al 4 de junio. Puede consultar horarios en la página que aparece en pantalla. Vayan a verla. Yo estoy muy contenta y muy orgullosa. Y creo que este es un ejemplo de una película de cine mexicano independiente que hay que apoyar. Noticias 22, Fernando Salinas. Gracias.